Iniciamos esta semana con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos a este nuevo clip informativo. Y atención, porque a partir de hoy, martes 16 de noviembre, las autoridades exigirán este carné de vacunación para las personas que deseen asistir a eventos en donde haya aglomeraciones. A esta hora se adelanta la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los directivos de un hogar de paso dedicado a brindar protección a niños y adolescentes en condición de calle y drogadicción, señalados de abusar sexualmente de una menor de 16 años que estaba a cargo de la entidad. La Fiscalía General de la Nación solicitó cárcel para los procesados identificados como Robert Fernández Tobar y de su esposa Rosa Laguna Lamilla, gerente de la fundación, y Lenín Fernández Tobar, hermano del gerente de la entidad. En el material probatorio da cuenta que los detenidos, al parecer incluso algunos sacaban a las niñas del hogar de paso para inducirlas mediante videos pornográficos en prácticas sexuales y sostener encuentros íntimos con diferentes personas. A estas personas se les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homo heterogéneo con acto sexual violento agravado. Un taxista fue herido con arma blanca en Valledupar en medio de un atraco que se registró en el barrio El Carmen de esta ciudad. El conductor de servicio público fue lesionado en uno de sus miembros inferiores por un ladrón que frigió ser un cliente tras solicitar un servicio de taxi. Precisamente en la noche anterior de este lunes festivo se presentaron dos atracos, lo que va corrido desde octubre hasta noviembre. Tenemos 41 atracos registrados dentro de las estadísticas del gremio de taxistas de la ciudad de Valledupar. Bajo pronóstico reservado permanece un miembro de la comunidad LGTBI que fue atacado con arma blanca a la altura del cuello mientras se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio primero de mayo de Valledupar. Se trata de Cristian Alberto Corzo Castillo de 51 años, quien fue herido por un individuo que lo acompañaba en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes. Fue un ataque de intolerancia sentimental. Cristian Corzo viene desde Bogotá. Las autoridades solamente por el tema LGBT hacen un tema de investigación, activan las rutas y cuando se activan las rutas ya se engaveta el proceso. El SIVA abre convocatoria para formación titulada en el SENA a más de 300 conductores que serán requeridos para la operación del nuevo sistema estratégico de transporte público de Valledupar. Hay tres requisitos que deben cumplir las personas interesadas en inscribirse en esta convocatoria. Ser mayor de edad, haber cursado por lo menos hasta noveno grado de bachillerato y tener la licencia C2 que es la que exige la ley para poder conducir este tipo de vehículos. Luego de una mesa de diálogo entre la Administración Municipal de Valledupar y las autoridades del pueblo Cancuambo, se logró abrir el portón ubicado entre los corregimientos de la mina y Patillal. Constitucionalizaba el paso a los visitantes desde que inició la pandemia del COVID-19. Es el compromiso de una administración y por supuesto vamos a hacer unas mesas de trabajo para poder ir avanzando. En delicado estado de salud, en una clínica de Valledupar, permanece una menor de 13 años, identificada como Carol Daniela Capera Freyle, que fue arrollada por un aerobaco que se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro miembro de su comunidad en el municipio de Pueblo Bello. La víctima se desplazaba como parrillera en un vehículo similar. El indígena que ocasionó el siniestro, al parecer, estaba en estado de embriaguez y permanece detenido en la Casa de Gobierno Jurisdición Especial Indígena. Un menor de 6 años y un hombre de 43 murieron ahogados en hechos aislados durante el puente festivo en el Cesar. El primero de ellos ocurrió en Aguachica. La pequeña víctima perdió la vida en una piscina para adultos de un establecimiento comercial de dicha municipalidad. El segundo de ellos fue en Pueblo Bello. Osvaldo Arcon Mendoza falleció tras lanzarse al pozo de agua de un hotel para rescatar a su hijo. Una medalla de oro para el Cesar y la Selección Colombia obtuvo la yudocanacida en Aguachica, Sumi y Barbosa, en la Copa Internacional del Caribe de Judo realizada en República Dominicana.